Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa de México, anunció un nuevo programa de salud durante la supervisión de pensiones para el bienestar. Sheinbaum indicó que llevará médicos y medicinas gratuitas a los hogares de los adultos mayores. El programa se llamará Hoy por ustedes, mañana por nosotros y pretende acercar los servicios de salud a quienes más lo necesitan. Además, dio a conocer un programa de apoyo para mujeres de 60 a 64 años, reconociendo el trabajo no remunerado que realizan en el hogar. Así como becas universales para niños y niñas en escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria, enfatizando que la educación es un derecho del pueblo mexicano. Reafirmó que su gobierno continuará con los principios y programas de la 4T, por lo que mantener los recursos públicos para el pueblo será una prioridad. Gracias por ver el video.